Estamos en vivo y en directo desde la futbolera ciudad de Liverpool para transmitir el partido de hoy en Anfield. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Una dura entrada, esta va a ser para Roja. Lo va a echar, se va a ir al vestuario temprano en el partido. No, tarjeta Roja y bien merecida, además. Va Callister. Una muy buena intervención. Al córnero al área. ¡Ya está! Llegó el primero. De linda manera de arrancar un partido. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Así es. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Hernández. ¡Qué dura barrida esto merece, al menos, amarilla! Y de acá hasta el final del partido, acarreando esta tarjeta amarilla. ¡Mondelcintro! Ha recuperado muy bien, Valiente. ¡Soboslai! ¡Sala! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Sala que recibe! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Cayó el segundo! ¡Ahí no más del otro! ¡Con esto! ¡Siguen alejándose del rival! ¡Vamos a ver, Fernando, tranquilamente el movimiento de Salah para dejar a su marca, sin opciones de nada y darle la pelota. Y cerquita del arco Salah no te perdona, ¿eh? Era imposible que el arquero pudiera hacer algo. Hernández. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Darwin Núñez. Papina por poco y no llega bien al fina y lateral. Luis Díaz. Juega Robertson. Ahora juega Curtis Jones. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se le pasó de fuerza, ¿eh? Ahí le van a llegar a encimar. Entró bien para recuperar la pelota. Se está moviendo bien el ataque de Liverpool. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Es buena la pelota atrás. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Ahora juega Curtis Jones. La toca Jones. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Núñez. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Apenas un minuto de tiempo añadido. Y nos despedimos del primer tiempo. Kerenfield. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Y bueno, perdió la pelota nada más. Sobo Sly. Con este juego lento y cancino. Se están metiendo solitos en una trampa. Recupera Yoko Keichense. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Hay cambio en el Liverpool. Se saca la pelota de encima. Aquí viene Mohamed Salah. Controla Yuta. El tiro de esquina para el Liverpool. Va encontrando otro pasillo. Buena respuesta de los guantes. Recibe Van Dijk. Este es por oficio. No va, Marito. Y otro disparo. Y otro remate. Y otro ataque más por parte del Liverpool. Que no creo que esté cansado hoy. Y hacer goles, eh. Por lo que estamos viendo. Lo cerca que ha pasado el cabezazo. Atentos que lo que se viene es un cambio. Gravenberg. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Asli Barnes. Pase elevado. Puede ser bueno. El silbato que marca el fuera de juego. Modificación en el cuadro red. Robertson. Avance en carrera con la pelota controlada. Mirá cómo ha quedado. Prometedor. Ojo con esto y viene. Muy buena tajada de Sterkiro. Ahora sí se queda con el balón. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Mirá la facilidad con la que le dejan pasar. Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. Gravenberg. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Robertson. Final. Final del partido. Dole.